Música Hoy es 2 de enero del 2011, estoy con mis hermanos, hermanos de vida, hermanos de la vida, hermanos de sangre Y nos vamos al Cerro Mesa a pasar una tarde, un ratito nomas, como podamos llegamos Ahí con el Dey, con el Bancho Ahí encontró su ministro, ¿verdad? Claro, con el Leo, con Camilo Y con Mariano Nos vemos arriba A lo lejos se ve el Cerro Mesa, el cerro donde nos estamos dirigiendo ahora con los muchachos La vamos a pasar genial porque hace como 3 años que nos subimos allá al fondo el Cerro Mesa Música Miren este Miren este Mostrame el espécimen que tenés en la mano El Bancho está cazador hoy, eh Música 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 ¿Escuchá el ruido que hace? Sí ¿Viste? ¿Me tengo en una botella? No, no Lo soltamos arriba Lo soltamos a la mitad del camino del cerro El cerro que está a mis espaldas, allá arriba Ya está muy buena la tarde Pero sí, estamos traspirando bocha Pero nada, llevamos casi una hora caminando Y estamos llegando a la cima Esa es la mejor paga ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mismo digo Si, lo mismo digo Quizá con la cámara no se definan las alturas Pero... Es una altura bastante zarpada Acá hay una chicharra Música Música Hace la retirada ya subimos al Cerro Mesa Estuvimos con los halcones viéndolo un rato Y ahora nos vamos a... Una especie de barranco y bueno ahí vamos a... A estar un ratito porque después ya tenemos que volver Estamos arriba del Cerro Mesa Que estamos, ponele unos... 200 metros, un poco más quizás Es una planicie bastante agreste porque es todo rocoso Sedimento marino Eso data de que en algún momento el mar estuvo hasta acá arriba Y allá al fondo el mar Música 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 Tan bonito que es. Con el mar prehistórico. Compartiendo la... Me dejaron ahí.